El 26 de noviembre el Cantón La Concordia cumplirá 16 años de cantonización, para lo cual el municipio de La Concordia festejará este aniversario con eventos culturales, deportivos, artísticos y ferias que iniciaron la noche de este jueves 27 de octubre con la presentación oficial de las candidatas a reina y el lanzamiento de fiestas. La Concordia queridos amigos, es un lugar que representa la diversidad y la unión, esas festividades no solo son una oportunidad para divertirnos y compartir también en estos momentos, momentos alegres. Este primer evento desarrollado en los exteriores del Parque Central lo amenizaron varios artistas, entre ellos el popular Yo me llamo Alejandro Fernández. El acto central fue la pasarela realizada por las seis hermosas señoritas participantes en la Gala de la Belleza, rumbo a la Corona del Cantón. La programación comprende de varias actividades, entre ellas el pregón de fiestas, competencias de ciclismo, motocross, música del recuerdo, cabalgata, confraternidad, ferias, emprendimiento, la elección de reina, el desfile y sesión solemne. Y para cerrar con broche de oro, el Concordazo. Durante todo este mes de noviembre la Concordia se vestirá de gala, ofreciendo eventos totalmente gratuitos que buscan promover el comercio y reactivar el turismo local.